La primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 99 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, norma que prevé el procedimiento para imponer multas cuando se incumplen las disposiciones que regulan los sistemas para el retiro. La sala estimó que el artículo impugnado respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica porque el plazo para la emisión de la multa se establece en el artículo 119 de dicha ley, por lo que no es necesario acudir a un reglamento para conocer dicho plazo. Este asunto derivó de una inspección realizada por la CONSAR a una sociedad de inversión de fondos para el retiro, en la que detectó diversas inconsistencias, por lo que le ordenó realizar medidas correctivas para garantizar la seguridad en sus operaciones. Ante la renuencia de la empresa se inició el proceso sancionador y se le otorgó un plazo de 10 días para que ofreciera pruebas y alegatos a su favor. Concluido el plazo, se le impuso una multa, medida que fue impugnada vía amparo indirecto, cuestionando la constitucionalidad de dicha norma por no prever el plazo para imponer la sanción. La sala argumentó que el legislador no está obligado a establecer en un solo artículo todos los supuestos y consecuencias y que el artículo 119 fije un plazo de cuatro meses para imponer la sanción una vez que vence el plazo de 10 días para que se presenten los alegatos respectivos. Por ese motivo, confirmó la sentencia recurrida y negó la protección a la sociedad de inversión. Poder Informativo, José Luis Guerra García.